En este vídeo vamos a aprender cómo crear nuestros propios números romanos en 3D para después imprimirlos con nuestra impresora 3D. Para ello vamos a utilizar el programa Tinkercad, que es un programa gratuito que nos permite hacer diseños 3D. Lo primero que hemos hecho ha sido loguearnos, en este caso con nuestra cuenta de Google, y acceder a nuestro escritorio dentro de la página de Tinkercad. Como no tenemos ningún diseño creado, nos ofrece la posibilidad de crear nuestro primer diseño 3D, que es lo que vamos a hacer. Para ello, clicamos donde pone Crea tu primer diseño 3D. Aparte de ello, Tinkercad ofrece tutoriales que podemos utilizar también para aprender a manejar más herramientas. Bien, una vez que hemos entrado en nuestro diseñador de 3D, tenemos un plano de trabajo que podemos mover clicando con el botón derecho y arrastrando para modificar la vista, o bien en el cubo de la parte superior izquierda, clicando con el ratón y también arrastrando. Bien, pues de las muchas herramientas que nos ofrece Tinkercad para incluir en nuestros diseños, tenemos una que es texto. Simplemente hacemos clic en texto y elegimos el sitio donde queremos que aparezca. Y aquí modificamos el texto para que en vez de poner Text sean nuestros números, nuestras letras romanas que representen nuestros números. Podemos poner la I, la V, la X, la L, la C, la M, la D. En este caso he incluido espacios entre ellas para que luego me sea más fácil separarlas, una vez que estén impresas. Puedo clicar y mover arrastrando para que estén en la zona de trabajo y ya tengo ahí mis letras romanas. Si voy a necesitar más, por ejemplo, puedo necesitar más letras I, más letras X o C, puedo añadir otra vez más texto. Incluyo más letras I, más letras C, etc. Todo depende de las necesidades que vaya a tener. Y lo vuelvo a poner en su sitio, en la zona donde se va a poder imprimir. Además, Tinkercad nos ofrece otras opciones, como puede ser modificar los tamaños arrastrando desde estos puntitos, aunque ahora no las vamos a necesitar. También recuerdo que una vez que estemos en la configuración de la impresora podremos modificar el tamaño de nuestra creación. Movemos con el botón derecho. Sí que podemos modificar el alto de las letras. Si creemos que es demasiado alto, podemos modificar la altura. Ahora mismo podríamos arrastrar o bien cambiar este número de aquí. Por ejemplo, si creemos que es muy alto, podemos introducir aquí un 8. Y ya son algo más bajas. Con las otras letras podemos hacer exactamente lo mismo. Y ya tenemos nuestro modelo listo para imprimir en 3D. Para ello bastaría con pulsar en el botón exportar y elegir el formato que nos conviene. Normalmente será el formato STL. Una vez que le demos, lo guardaremos y ya está. Si queremos conservar este diseño, sería bueno que cambiásemos el nombre. Ahora mismo pone un nombre aleatorio. En este caso sería números romanos. Y ya está todo listo. Tenemos el archivo que podemos pasar a nuestra impresora y tenemos esta configuración guardada por si lo necesitamos modificar o hacer algún otro cambio en otro momento. Podemos volver al menú de Tinkercad para seguir creando nuevos elementos romanos. Por ejemplo, utilizando las herramientas que nos vienen por aquí con diseños pre-creados. Al volver a Tinkercad, pues tenemos la vista de nuestra creación. En este caso es una única creación.